El exabrupto de Luida Larreta ante las preguntas de los periodistas sobre la compra de televisores y frigo bares en el Congreso de la República fue rechazado por el Consejo de la Prensa. Y es que el presidente del Parlamento calificó de mermeleros, o mejor dicho, corruptos, algunos medios de comunicación durante su visita a Chimbote. Congresista, ¿no es una frivolidad comprar televisores teniendo en cuenta que la reconstrucción estamos tan mal y ha demorado tanto? ¿No tiene nada que decir, congresista? Sí, hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobado una ley para que se saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. A través de un comunicado, el Consejo de la Prensa manifestó su molestia por lo declarado por el presidente del Congreso. Estas declaraciones representan en sí mismas una agresión directa contra los periodistas y medios de comunicación, que en cumplimiento de su función buscan dar cobertura a hechos de interés público. Asimismo, señalaron que lo dicho por Galarreta evidenciaría el objetivo en el fondo de la cuestionada ley de publicidad estatal. Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverri, respondió sobre el tema, pero evitó referirse a la actitud de Luis Galarreta. Calma, no es una amenaza, no es que porque el presidente del Congreso lo dijo, ese proyecto ya está aprobado. Dependerá de los congresistas y de la votación que se obtenga. ¿Pero la forma como lo dijo? Yo no voy a calificar, como ustedes comprenderán, la actitud, como usted dice, del presidente del Congreso. Le corresponde a él salir y dar las explicaciones del caso y explicarle al Perú por qué dio estas declaraciones. Sin embargo, y pese a ser de la misma bancada, algunas parlamentarias no respaldaron la forma en la que respondió Luis Galarreta a los medios de prensa. Que no es la adecuada para el presidente del Congreso, ¿no? Puede que no haya sido quizás la forma, ¿no? Que no haya sido la forma y seguramente yo confío en que el presidente del Congreso saldrá a dar las explicaciones de lo que corresponde. Otros legisladores calificaron de exceso la actitud del presidente del Parlamento. Creo que ha sido un exabrupto del presidente del Congreso, no estaba en sus cabales para poder hacer una manifestación de esa naturaleza y no era la forma de responder a la prensa y a la población en general. Al parecer las palabras de Galarreta fueron muy fuertes, se pudo dar algún tipo de exceso de por medio. Y espero que Luchito en las próximas horas pueda modificar esas palabras. Creo que es un exceso si se trata o está dirigida a la generalidad de los medios en el país. ¿A eso se refiere a presidente del Congreso? Bueno, entonces creo que es una equivocación tratándose el presidente del Congreso. En las próximas semanas, el mencionado proyecto de ley sobre publicidad estatal será debatido y votado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.